Gibran padeció de dengue. Los síntomas que más resintió fueron los intensos dolores de cabeza, el dolor de las articulaciones y la fiebre. Ante el diagnóstico médico, se le recetaron analgésicos para las molestias ocasionadas por este virus, lo que le impidió continuar con sus actividades cotidianas durante cuatro días, con el cuerpo inmovilizado y en reposo. Mencionó que el día uno inició con síntomas leves. Entre el segundo y tercer día, las molestias fueron incrementando, ya con fiebre, y a partir del quinto día, fueron disminuyendo, siendo hasta el séptimo día que se fue recuperando para retomar sus funciones del día a día. Hasta el momento, no tiene secuelas, pues siempre atendió las recomendaciones médicas que se le indicaron. Carla Solorio, Meganoticias.